La tuya Santos Racing Dime paloma que quieres, dime por qué tu volviste Si querías escuchar palomo, dime por qué le piquiste Por más que cantas y cantas, tu canto se oye muy triste El palomo te quería, pero fin yo pa' tenerte Luego no es hasta el olvido, quisiste rifar tu suerte Tienes un palomito y el palomo sube ante ti Ahí volarás sin destino, agarrarás cualquier camino Ahí volarás bajas y subes, te quedarás viendo las nubes ¡Oye! 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 Nunca pensé abandonarte, porque mucho te quería Pero tú no comprendiste, que por ti daba la vida Resumeas de mucha altura, y hoy te tienen de querida Ahí volarás sin destino, agarrarás cualquier camino Ahí volarás bajas y subes, te quedarás viendo las nubes A los niños, Sarabia, mi cariño y mi afecto ¡Sas! En merda ¡Oh! ¡Oh! Ajá ¡Aplausos! ¡Oh!